Nuestro referir, Piero el Internacional. Serán avionizadoras, tres tremendas luchadoras, Susilo, Chica Fernández de Clarabilla, que gane la mejor de Clarabilla. Y la que quiere iniciar con las cosas ha Susilo, pero parece que es la de Sierra. De los últimos luchadores que han estado aquí creando, que el Dan también camina, se la merece. Y aquí se le da todo, la chica pobrechita con venta, y los problemas también en estas dos luchadoras. Y aquí se le da todo, la chica pobrechita con venta, y aquí se le da todo. ¡Todo es que no soy yo! Prima de la tablista Susilo, mira el enganche. La tijereta, pero la tijereta, la llave de la religión, presiona. Mira la versión de Sierra de la América. Y aquí se le da todo, entiendo, hay que mudar en ese castigo que está publicando. No es directamente sobre los brazos del amor iguales. ¡Qué castigo es que están sufriendo en la tormenta como Susilo! ¡Apriéntalo, apriéntalo, apriéntalo! ¡Apriéntalo, apriéntalo! El hombre, las obras, tratando de escapar, se llega a esta boladilla. Estos mirando en la hora a Susilo. Venga finalmente, el derribe que está consiguiendo Chica Tormenta. ¡No! Presiona de nuevo, hace de repente. Ya les han predicido que el Susilo me lo traque. Sobre la espalda, llevándoselo con esta mano. La cuenta del pie no se queda solamente en uno. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ... ¡Gracias! ¡Gracias!